¿Qué tal mis amables amigos? Estamos desde San Francisco de Richo, Michoacán en su segundo día de actividades jaripeyeras muy tradicional y esta vez se fueron hasta Mezquita, Texas allá echaron una platicadita con mi amigo Lalo y Don Tino Martínez para que se trajera una corrida de 10 toros potentes y lucidos le dijeron, mago Rion y vamos a tu sierra por enéchenme hasta el diablo que yo le tengo harta fe a los toros Amigo Lalo Así es, muchas gracias por tenernos aquí a toda la comisión en un bonito pueblo, San Francisco de Richo, Michoacán esperamos que todo salga bien, primeramente Dios traemos 10 de los mejores toros que tenemos en el rancho ahorita y que todo salga en su tarde y que hay que echarle ganas Saludos a los videos de Filmaciones Hernández desde Richo Saludos Visita en San Francisco de Richo, Michoacán Allá están los espacios de La Palma y Los Richos ¡Gracias! 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 ¡Que suele el aplauso en mi público! ¡Gracias! 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 Tres manos del califeo están presentes. 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 ¡Gracias! 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 Eduardo José Campos ¡Francisco Rivera! ¡Luis Rivera! ¡Mauro Rivera! ¡Faustino Rivera! ¡Felipe Villanueva! ¡Enrique Espíritu! ¡Felzo Flores! ¡Manuel Solorio! ¡Valdomero Espiritu! ¡Joélez Sánchez! ¡Javier Mendoza! Daniel Mendoza, Menecio de la Luz, Juan Carlos Estrada, Benjamín Estrada, Pichus Martínez, Héctor Vargas, Mediades Vargas, Antonio Martínez, José María Estrada, Pablo Solorio, Benjamín Vargas, Barajas, Saturdino Barajas, Oscarín Siramba, Raúl Sánchez, Eduardo Bailone, Benjamín Siramba, Diego Cortés, Pablo Cortés, Francisco Villadueva, Antonio Marcos, Filiberto Cipriano, Raúl Peña, José Tobía Siramba, Melquiade Siramba, Juan Espíritu, Luis Lázaro, Fernando Torres Siramba, Benjamín Benito, Roberto Benito, Margarito Campos, Antonio Lucas Mirabel, Alfonso Cortés, Héctor Saúl Ramos Cortés, Jorge Alejandro Ramos Cortés, Octavio Vargas, Francisco Octavio Vargas, Germán Rodríguez, Rafael Marcos, Octavio Barcenas, Alberto Marcos, Nargas, y el Coque Valdés, y se les agradece a toda la gente que está cooperando con su granito y su granote de arena, hay bandas buenas, hay toros impresionantes, ¡Ven el aplauso a todos los amigos de la comisión! ¡Fuerte que se oiga San Francisco Lichos! Y también el amigo Macholín que está cooperando, aquí les entregamos la lista porque de seguro la van a ocupar y yo la puedo perder, mejor se las hago entrega. ¡Listo mis amables amigos! En esta ocasión vamos a presentar primero el ganadero, el sorteo se va a hacer al Centro de Lueda. Un ganadero se conoce en corraletas, en la crianza y por supuesto diariamente en la alimentación, vitaminación y por supuesto qué le das de beber a tus toros. Y dicen que un por ciento es alimento y bebidas y otro por ciento también debe de tener el amor en corraletas. Y el amigo Lalo Martínez le heredó ese gusto del virus del buen jaripeo a su hijo. A su hijo, Don Dino, se lo heredó al amigo Lalo y aquí está. Para el deleite de propios extraños, queda para ustedes la número uno de Texas, Martínez Ranch, Mookie Munes. Lo recibimos con el aplauso fuerte a mi público, sí señores. Martínez Ranch, Mookie Munes, sí señores. Aquí está el amigo Lalo. Un mexicano nacido en San Luis pero toda su vida ha estado en Estados Unidos, preocupándose también por el jaripeo mexicano y es de las pocas ganaderías que están participando en la PBR, en el torneo más importante de rodeo americano. ¡Ay no más para que sepas cómo roza la cadena! ¡Compadrante! Y Roberto Siramba son los que están donando los amigos de las palmas, sí señor. Bueno, listo, amigos caporales de Martínez Ranch, Mookie Munes. Lo que las amigas guarecitas del barrio de abajo pueden llegar a ustedes. La gente que está atrás del escenario, favor de retirarse. Es el lugar específico para las guarecitas del barrio de abajo. La gente que está atrás del escenario. Los amigos de la policía y esos que ya ves que no son tan amables. Listo mis amables amigos. Palma de cerveza la dona por los amigos Aldo Valencia y Pedro Sebastián. Y hay unas palmas donadas por Gabriel. Aquí hay otra lista, dice Califo donó palma y es de honga. Ahí están las amigas guarecitas entregándole todos estos presentes al amigo Lalo Martínez. Amigo Lalo, ni en San Luis te quieren así. Ni en San Luis te quieren así, amigo Lalo. Esto es Uricho 2024, el barrio de abajo para que no se te olvide. Listo amigos caporales. Véngase el caporal al frente mientras que terminan las guarecitas para ganar el tiempo al agua. Tráiganse los papelitos, tráiganse los papelitos. ¿Quién trae los papelitos? Véngase de este lado. Vamos a ir pasando, vamos a ir pasando. Un jinete de la motosierra. Y uno del gorrión de Mayaride. Todo listo. Véngase el primero. Este viene. Allá del centro de ruedas compiten para que el público vea. Este viene de los de la motosierra de la ciudad de México. Acompañando la buena sienta. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Ixel! Te acompaña el ruedo, Ixel. Te vas montador. Se llama Ángel Perdido. Ahora una de las espuelas de fuego de Gibran Hernández, el gorrión de Mayaride. Este viene de Montión, Mayaride. Y no le gusta el suelo. Él está enamorado de los lombos de los toros. Jerry de Montión, Mayaride. Están con los pinentes de la motosierra. Niño del mar de Puerto Escondido, Oaxaca. Este caporal. ¡Listo! ¡Listo! No te pedimos favores especiales. Solamente te pedimos que nos dejes solo indestresa para propagar el área de la vida. Esta vida que tuvieras que viviamos. Cuán rico viene agradarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Señor, yo os quiero pedirte muy humildemente que se ha ido a la hora de vueltima monta. Cuando tú nos llames allá. Allá donde todas las feras son ricas. El agua es como el cristal. Señor, tú nos digas. Bienvenido y por ahora final. Pasa. Porque tu bonato de entrada. Yo ya lo he pagado. Aquí iniciamos. Que se oiga el aplauso a la tienda. No se vayan a favor. No se vayan. Que se oiga el aplauso a la tienda. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Rápido se saltó! ¡Rápido se cayó! ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego bien agarrado con el hierro de la 4G de los que se cuece la parte y no, se cuece fenomenal contadores, rápido se sentó, rápido se cayó, dice un señor acá atrás, no le aguantó más, no mi hermano checa te reparo, que carga este toro, el hierro cuadrillado para la 4G policiano, excelente toro amigo Lalo, abolicio fuerte, abrió fuerte, nos seguimos con lo que se llama mariachi, y es para los niños de la sierra, Arturo Mendoza, esa arpa que dice... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No, no, no! Los amigos comisioneros de La Palma y hay billete ¡Cien dólares el amigo Leandro Martí! ¿Cuánto? ¡Cien! ¿Cuánto? ¡Cien dólares, sí señor! Público bonito si puede pasar un campeonato de Martín Arranz a echar la mano del jinete ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Una lejana mental haz kozón! ¡Lo depositaron en el sesgo! Polanco ¡Diganos! ¡Y te estamos usando las montas! ¡Gracias amigos del barrio de abajo! Estoy grabando con el Casillas de Amastek Chiquis de Sierra Barriga ¡Agrí tecnologia! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a tratar por eso vine! ¡Gracias! 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 ¡Siegan amigos a Michoacán! ¡Siéntanse como en Mazatlán! ¡Como se le dieron echándose unos mariscitos! ¡Adelante con la música! ¡Aquí está buena! ¡Cherébico! ¡Muchísimas gracias, mi amigo! ¡Ahora sí! ¡Continuamos con el show! ¡Corteníamos! ¡Queremos que todos nos de la paz! ¡Aquí estáis en la noche! ¡Aquí estáis en la noche! ¡ switch! ¡L제로 Vézco la Vía! ¡Como, mi álmenos! ¡Como, mi álmenos! ¡Sobre Vézco! ¡Aquí estáis en la noche! ¡Como, mi álmenos! ¡Muchísimas gracias! ¡El獒廓u Anda darle Sony! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!